Que triste fue perder tu amor Y como duele tu ausencia Con el corazón partido, sin esperanza y sin fe Lloro un cariño perdido que nunca, nunca yo encontraré Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue Solo me hace compañía el Cristo de la pared Solo me hace compañía el Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed Parece que me dijeran, no llores por su querer Parece que me dijeran, no llores por su querer Carolina Domínguez Lloroso quiero rezar, con devoción y con fe No hay oración en mis labios, solo tu nombre mi bien Yo no te puedo olvidar, soy un profano lo sé Cuando me hingo a implorar, tu amor al Cristo de la pared Cuando me hingo a implorar, tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed Parece que me dijeran, no llores por su querer Parece que me dijeran, no llores por su querer Yo no te puedo olvidar, soy un profano lo sé Cuando me hingo a implorar, cuando me hingo a implorar, tu amor al Cristo de la pared Cuando me hingo a implorar, tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia, seco sus labios de sed Parece que me dijeran, no llores por su querer Parece que me dijeran, no llores por su querer Cristo nunca me abandona Rafa Sentimiento Y sigue gozando Emperatriz Solo me hace compañía, el Cristo de la pared Solo me hace compañía, el Cristo de la pared Que me hace compañía, el Cristo de la pared Solo me hace compañía, el Cristo de la pared